qué tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial en mi canal en este caso estaremos trabajando sobre oves estudio con dos plugins esenciales para tu stream el primero fx stream fx el segundo mug transition les voy a dejar los links en la descripción para que lo descarguen directamente bien vamos a ir a la web vamos a descargar el archivo zip del mug transition lo guardamos ya lo tenían por eso me dice reemplazar y vamos a extraer a abrir extraer si en mi caso en la carpeta se el disco se una vez que lo descargamos vamos a ir a buscar nuestro oves la raíz de nuestro vez en mi caso están en el disco se archivos de programa buscamos el oves estudio la carpeta de oves estudio y la carpeta de oves en plugins lo dejamos ahí perfecto cerramos esto y hacemos lo mismo con el stream fx go to to load buscamos hacia abajo lo que diga windows en mi caso es windows el archivo zip hacemos exactamente lo mismo extraemos y vamos a hacer lo mismo vamos a copiarlo en la raíz de oves estudio bien seleccionamos los dos y los trasladamos al disco local c en mi caso está ahí el oves archivos de programa buscamos el oves estudio aquí la carpeta de oves plugins y lo descargamos perfecto perfecto lo pegamos mejor dicho bien 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 perfecto una vez hecho esto reinicia el oves y si no aparecen los plugins reinicia en la pc y les va a aparecer sin problemas bien una vez que tengamos ya instalado el stream fx y el must transition vamos a poder ver primero que en las fuentes nos van a aparecer dos nuevas fuentes la fuente shader y la fuente source mirror la source mirror como indica bien el nombre es una fuente espejo lo que nos deja hacer esto es por ejemplo elegir nuestra cámara nuevamente si y modificarla sin que la original surja ese mismo efecto una vez que tengamos la cámara en source mirror verán que en la sección de filtros nos van a aparecer efectos varios que antes no teníamos uno de ellos es el efecto blur este lo utilizo bastante en mis escenas porque quedan muy bien por ejemplo el efecto blur gaussiano en área y van a poder modificar y va a ser un efecto como borroso como pueden ver cambia esta fuente pero no la original si también lo que pueden agregar es un filtro que se llama filtro 3d y lo que nos permite hacer es que esta fuente cambie el sentido por ejemplo la posición o rotación de la misma fuente la escala también esto también nos sirve si quieren hacer una escena con un zoom y cambiarlo con una tecla para que la cámara vaya directamente a sus ojos o su cara hay un millón de posibilidades esto es cuestión de ustedes de ir mirando que se puede hacer si pueden ver que hay bastantes cosas por hacer hay más filtros pero bueno cada uno de ellos tiene un diferente objetivo que cada uno puede encontrarle para sus escenas en mi caso solamente uso el 3d y el blur que más el efecto que yo les comentaba antes que es el cambio de escena con un pequeño movimiento lo hacemos con el move transition van a transiciones de escena y les va a aparecer varias pero incluida la de mover la de mover es mover la escena mover las cosas que están en la escena y cambiarles el hacer un efecto como si fuese que ustedes cambian de posición entonces les recomiendo que sea entre 900 y 1200 hasta 1500 milisegundos para que tenga efecto esto lo mejor es para que esto tenga efecto lo mejor es colocar en varias escenas la cámara por ejemplo en una posición y diferentes cosas que se note que van a hacer un movimiento así para que sea más fluido por ejemplo en la escena siguiente lo que hice fue modificar la cámara y dejarla de costado para que tenga un efecto de transición y movimiento suave de esta manera logramos que sea mucho más dinámico no sea como un corte viste muy muy grotesco así que nada amigos estos son los dos plugin que les voy a traer espero que les haya gustado el vídeo si es así déjenme un like compártanlo para más consejos estoy en directo en twitch en este momento los espero y nos vemos ahí que nos vemos en el próximo vídeo